¡Sala pues! Saludos al compadre con las cámaras, al compadre en el audio. Algo variado, algo romanticón, inédito. ¡Márquenle compadre fino! Quiero reconquistarte, hacer las cosas otra vez, pero sin equivocarme. Espero no molestarte, sé que soy un poco terco, pero tengo que aferrarme. Lo confieso, la obsesión no es lo que hace, que yo tenga para venirte a buscarte. Solo vengo a decir... El retrato de la mente, la película al dormir, la que pasa por mis sueños a la hora de dormir. Parece que están diciendo, no te rindas, de la que un día te hizo muy feliz. Quiero reconquistarte, hacer las cosas otra vez, pero sin equivocarme. Espero no molestarte, sé que soy un poco terco, pero tengo que arreglarme. Lo confieso, la obsesión no es lo que hace, que yo tenga para venirte a buscarte. Solo vengo a decir... El retrato de la mente, la película al dormir, la que pasa por mis sueños a la hora de dormir. Parece que están diciendo, no te rindas, de la que un día te hizo muy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!